Pedro J. Ramírez le ha dicho a Pablo Iglesias que está tremendamente orgulloso de su actitud como director del Mundo durante todos los años que mantuvo la esperpéntica y dañina teoría de la conspiración del 11M. El periodista ha contestado a una pregunta de Iglesias diciendo que publicó lo que creía la verdad y que no considera que tenga que pedir perdón a las víctimas de Atocha. Reconozco que la frialdad y la desvergüenza de este hombre aún me causa cierto estupor. Todos recordamos como Pedro J. para salvar la responsabilidad de su gran amigo Aznar en aquella masacre y ojo también para vender periódicos y ganar pasta fabricó desde las páginas del mundo una teoría conspiranoica sobre el mayor y más terrible atentado terrorista en la historia de España. Sus inventos originaron una cadena de bulos que llevó a muchas víctimas y a sus familiares a la desesperación. Mintió tanto que sus mentiras que no voy a detallar aquí porque son interminables destrozaron la vida por ejemplo de Pilar Manjón que sufrió por su causa, persecución, acoso y hasta amenazas de muerte que la hundieron en una profunda depresión de la que nunca se ha recuperado. O la vida del comisario de Vallecas que ha contado en alguna entrevista que jamás le podrá perdonar lo que le hizo a él y a toda su familia y que lo ha señalado como el principal responsable del suicidio de su mujer. Durante años Pedro J. mintió. Mintió portada tras portada, noticia tras noticia. Mintió y tergiversó sin ningún tipo de reparo. Difamó y señaló a inocentes. Los puso en el centro de la diana del odio de los ultras. Causó un daño irreparable. Pero no se arrepiente de nada, no pide perdón, no siente ninguna responsabilidad. La carencia de empatía de este señor, la frialdad con la que sigue tratando el tema y su empeño en deslizar de vez en cuando un sí, pero no. Son rasgos que a mí me sugieren algún tipo de, digamos, presunta psicopatía. ¿Por qué no nos equivoquemos? Pedro J. no es un iletrado, no es un ignorante o un mamarracho de esos que pululan ahora por todas las tertulias. Muy al contrario, es un tipo listo, que sabe perfectamente lo que hace, por qué lo hace y en beneficio de quién lo hace. Pedro J. y otros subseres que se dedican, dicen ellos, al periodismo de investigación, ganaron audiencias y se hicieron de oro a costa del dolor y de la sangre de las víctimas de Atocha. Y aún así, hoy, siguen sentando cátedra desde las ondas y desde los platós de las televisiones. En cualquier país decente, con asociaciones de prensa decentes, Pedro J. habría acabado fregando el suelo de cualquier redacción, apartado y despreciado por su profesión. Pero esto es España, y aquí no sólo sigue siendo una estrella mediática, un hombre poderoso, a cuyas citas acuden empresarios y políticos, sino que además ha creado escuela. El periódico El Mundo sigue haciendo el mismo periodismo panfletario, fake y sin rigor que hacía bajo su batuta. Y los periodistas, criados a sus pechos, siguen sentados en las tertulias de todas las cadenas de radio y televisión, defendiendo los mismos intereses y difundiendo tantos bulos como entonces. Sí, como dice Pablo Iglesias, Pedro J. es el padre del periodismo fake en este país. Y por desgracia para todos nosotros, le han salido hijos bastardos por todas partes.